A continuación presentamos su programa Potencia Informativa, la voz de la ENE. Bienvenidos una vez más a su programa Potencia Informativa, les saluda Evelyn Cubas y Erick Serrato. Juntos les presentaremos las noticias más importantes de la semana. A continuación, nuestros titulares. Titulares. Iniciativa Presidencial Honduras Brilla. Hace brillar las principales calles del barrio El Bosque de la Capital. Fortaleciendo la seguridad de quienes viven y transitan en el sector. En los próximos días entrará en operación la unidad móvil que se instala actualmente en Cerro de Hula. La cual mejorará el servicio de energía a los clientes del sur de la capital. Y a quienes viven en las comunidades rurales que se extienden hacia el municipio de La Venta. En el marco del proyecto vial que la Alcaldía Capitalina realiza en la Avenida Gutenberg, la ENE instala novedoso sistema eléctrico subterráneo en la ruta. Unidad móvil instalada en la subestación Santa Fe ha reflejado los resultados proyectados por las autoridades de la ENE. Ya que el transformador adicional que se colocó mejoró el servicio a los clientes de las salidas a Olancho y el norte de la capital. ENE entrega proyectos de electrificación de una comunidad al norte del Distrito Central, beneficiando a más de 160 personas. Estas y otras informaciones, véalas a continuación en su programa Potencia Informativa. Irreconocibles lucen las calles principales del popular barrio El Bosque de Tegucigalpa con la llegada del programa Honduras Bría al sector. Cientos de capitalinos que durante la noche transitan por la zona lo hacen ahora con más seguridad y tranquilidad. Katy Romero nos informa. Honduras Bría es un proyecto que lleva a cabo el gobierno de la república a través de la ENE. Este proyecto consiste en cambiar lámparas de vapor de sodio y de mercurio por luminarias LED a nivel nacional. La modernización del parque lumínico del país obedece al cambio de tecnología que en Latinoamérica se ha realizado, ya que en muchos países del continente se han sustituido las lámparas tradicionales por la LED. Hay una tecnología que a nivel mundial prácticamente ya se está descartando, que es la tecnología de vapor de mercurio, ya que el mercurio es altamente contaminante y el parque lumínico cuenta, lo hemos reducido, pero estaba alrededor de un 15% de tecnología de mercurio. Contamos con un parque lumínico que el 80% anda en sodio, que ya hace algunos añitos ya está utilizado, ya inclusive ya ha perdido su vida útil, obsoleto se puede decir. Tenemos que estar a la vanguardia mundial, a la vanguardia de todos los países de Latinoamérica y de todo el mundo. Según el jefe de alumbrado público, uno de los factores que incidió en el reemplazo de las luminarias fue el ahorro de energía que estas proporcionan. El ahorro de energía. Entonces, uno de los aspectos más importantes, que eso ya tiene que ver con dinero, es el ahorro de energía. Va incluido también en lo que es el dejar de producir CO2, carbono. Está involucrado el tema ambiental. Con lo que estamos haciendo, pues hay un montón de toneladas de CO2 que se van a dejar de producir y enviar al ambiente para el efecto de invernadero. Para autoridades de la ENE, el reto es cambiar técnicamente todas las lámparas de alto voltaje y que no son amigables con el medio ambiente. El reto básicamente es cambiar de tecnología. Nosotros vamos a sustituir lo que es, primeramente, erradicar todo lo que es la tecnología de mercurio. Cambiar lo más que podamos la tecnología de vapor de sodio. Enfocarnos bastante en los bulevares, porque en los bulevares tenemos una luminaria de sodio que consume mucho, que es la luminaria de 400 vatios y la de 250. Esa luminaria tiene un alto consumo en lo que es la curva de demanda de lo que es el alumbrado público y la curva de demanda en sí de la carga que se maneja. Los beneficios en el alumbrado público son muchos. Así lo manifiestan los habitantes y quienes trabajan en el sector, que recientemente fueron beneficiados con la instalación de las nuevas lámparas. Sí, no, está bien bonito, bien clarito. Ya ayer ya se miró el cambio de anoche, muy bonito, porque ya la gente anda más tranquila, pues más, bien iluminado todo. Estamos alegre, porque estoy viendo que están poniendo las lámparas, que ahora va a ser clarito aquí, porque aquí no hay luz. Va a estar mejor, pues, porque en la noche no sale uno a ser mandado. Ya de siete allá no sale, porque aquí es peligroso. Toda la comunidad y los taxistas nos sentimos contentos por esta nueva iluminación que ha mandado el gobierno acá a esta colonia del bosque. Nos sentimos muy satisfechos con el señor presidente Juan Orlando Hernández por haber tomado esta decisión, ¿verdad? Porque anteriormente nos sentíamos en oscuras, no mirábamos los objetos, o que se cruzara una persona o un perro, ¿no? Y le agradecemos muy infinitamente lo que está haciendo. Desde que comenzó el proyecto, a principios de octubre, las cuadrillas de la ANE han instalado unas 3.400 luminarias en numerosas colonias del distrito central. Caminar o trasladarse en automóvil ahora es más seguro en la zona del barrio El Bosque, con la instalación de luminarias LED que la estatal eléctrica llevó a cabo en ese populoso sector. En cámara, Elvis Zambrano, para Potencia Informativa, les informó Cati Romero. En los próximos días, los clientes del sur de la capital y de las comunidades que se encuentran a lo largo de la carretera que lleva hasta adelante del municipio de La Venta, experimentarán una significativa mejora en el servicio de energía, ya que comenzará a operar la unidad móvil que actualmente la ANE instala a la altura de Cerro de Hula. Evelyn Cubas, nos amplía. Hace unos días, el gerente de la ANE, Jesús Mejía, anunció la instalación de cinco móviles en diferentes puntos del país para mejorar el servicio de energía, de las cuales cuatro ya fueron puestas en operación, y la quinta que empezará a funcionar en la subestación Cerro de Hula en los próximos días. Necesitamos instalar, como lo dijo nuestro gerente, cinco subestaciones móviles, cuatro que son arrendadas y una de propiedad de la ANE. Tres de las arrendadas están en la zona norte y una de las arrendadas está en la subestación Santa Fe. Todas tienen la misma capacidad de 25 MVA y el voltaje que transforman es de 138.000 a 13.800 voltios, que es el voltaje de distribución en las ciudades principales, Tegucigalpa y San Pedro de Hula. A fin de aliviar el circuito 307, uno de los más largos de Tegucigalpa, técnicos del estatal trasladaron la unidad móvil desde la subestación Santa Lucía, ubicada en el departamento de Choluteca, hasta la subestación Cerro de Hula. El traslado de la móvil y el acondicionamiento del sitio donde se instala fue un verdadero desafío por varios factores, entre ellos el peso del transformador, la logística del transporte y el paso por la construcción de la carretera al sur. Es un trabajo realmente enorme, se necesita bastante tiempo, hay que acondicionarla del lugar donde se va a mover, también hay que acondicionar el lugar donde se va a instalar, lo que es el transporte, todo eso es una cuestión bastante especial. Estos equipos son bastante pesados, tenemos un módulo del transformador que pesa 90 toneladas, realmente manejar ese tipo de pesos en carretera es bien especial, se necesitan cabezales especiales y otros accesorios para poder movilizarlo. Como todos saben, ahorita se está construyendo lo que es la carretera del sur, entonces para no tener o ocasionar problemas de tráfico se tuvo que trabajar en la noche. Con la instalación y puesta en marcha de esta subestación móvil se verán beneficiados tanto los clientes como la empresa, ya que al momento de ocurrir una falla minimizarán el tiempo de respuesta. Con la instalación de esta subestación móvil nos vamos a permitir varias cosas. Primero, minimizar el tiempo de atención en fallas, porque actualmente es un solo circuito de distribución, el 307 y lo vamos a partir en dos. Uno, que va a alimentar desde el Cerro de Ula hasta Germania, así que van a haber mejorías en calidad del servicio y por supuesto en la continuidad. E igual, vamos a partir, la otra parte del circuito va a ser precisamente para zona rural, toda la zona de Cerro de Ula y el norte del departamento de Choluteca. Durante la visita al sitio donde se instala la móvil, que consta de tres unidades, el equipo técnico de la INE trabaja en los últimos preparativos para que ésta pueda operar en óptimas condiciones. El día de hoy andamos instalando un banco de baterías para la unidad móvil en el módulo de baja. El banco de baterías en sí lo que hace es que, o sea, él tiene un cargador, ¿verdad? Entonces cuando hay una, cuando, vaya, digamos, el transformador sale, entonces queda de respaldo el DC de baterías, que son 120 DC. Entonces con eso usted puede abrir y cerrar los interruptores y todas las protecciones del transformador, todas las protecciones internas. Entonces es como decir el alma del transformador. La INE continúa haciendo estudios en zonas donde se requieren mejoras eléctricas, a fin de garantizar a todos sus clientes un servicio continuo y estable. Para Potencia Informativa, les informó Evelyn Cubas. Es el momento de hacer una pausa. Al volver, les mostraremos los resultados obtenidos con la unidad móvil que se instaló en la capital. Ya regresamos. No nos cambie, en breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Esto que te voy a contar, no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar, un, dos, tres, sesión de cual, es cuestión de sumar y restar, y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. Y nuestro resumen de noticias de la semana se destaca. La llegada del programa Honduras Brilla a importantes ciudades del litoral atlántico. Y además, la ENE realiza novedoso proyecto de tendido eléctrico subterráneo en Populosa Avenida Capitalina. Veamos. Como parte del proyecto de infraestructura que se realiza en la avenida Gutenberg, mejor conocida como la zona de El Guanacaste, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, lleva a cabo la canalización del sistema secundario de distribución de energía. Este novedoso proyecto de instalación subterránea del tendido eléctrico permitirá alimentar de energía a los residentes y comerciantes que operan en dicho corredor, y ya no a través del cableado sobre postes como se acostumbra. La eliminación de la red eléctrica aérea disminuirá la contaminación visual, reducirá las fallas y evitará el impacto de vehículos contra las estructuras. El programa presidencial Honduras Brilla llega a diversas ciudades y destinos turísticos del litoral atlántico, mejorando la visibilidad nocturna, recuperando espacios públicos y fortaleciendo la seguridad de los ciudadanos. Miles de teleños caminan ahora por calles iluminadas con las lámparas LED que los técnicos de la ENE instalan simultáneamente en las principales ciudades del país. Asimismo, Trujillo y Tocoa brillan con el nuevo fulgor de las luminarias que fueron colocadas en calles y avenidas importantes, donde a diario se movilizan centenares de lugareños. Igualmente, las cuadrillas de la Estatal Eléctrica llegaron a la ciudad cívica de Olanchito para iluminar las calles de la cuna de ilustres personajes de la historia hondureña. De día y de noche, los técnicos de la ENE trabajan incansablemente para completar la visión del presidente de la República de llevar el programa Honduras Brilla a todos los rincones del territorio hondureño. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa llevando alegría y sano esparcimiento a cientos de niños y niñas en distintos lugares del Distrito Central. En esta ocasión, el personal de la Oficina de Mantenimiento Interno llegó a la Escuela Acción Cívica Militar, ubicada en el sector de la Falda del Pedregal, donde agasajaron a unos 200 pequeños. Juegos tradicionales, piñatas, golosinas y otras sorpresas fueron parte de las actividades que compartieron los trabajadores de la ENE con los presentes, a quienes hicieron pasar un rato ameno en la víspera de la finalización del año escolar. Redacción Luz Tomé, locución Walter Parilla Herrera. Cámaras Elvis Zambrano. Buenos resultados se han logrado con la unidad móvil que se instaló en la subestación Santa Fe en Comayagüela. Los vecinos de centenares de colonias ubicadas en la salida al norte y Olancho tienen un mejor servicio gracias a la puesta en operación del transformador adicional que fue colocado hace unos días en dicha central. Cati Romero estuvo en el lugar y nos trae los detalles. La ENE, para mantener en óptimas condiciones el equipo de transmisión, realiza trabajos preventivos, correctivos y de emergencia a nivel nacional, esto para garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Recientemente se instaló un transformador móvil de 50 MVA en la subestación Santa Fe, ubicada en la colonia Torocagua de Comayagüela. La móvil instalada ayuda a mejorar la carga de transformación asociada a distribución. La instalación de la unidad móvil en la subestación Santa Fe tenía un propósito y es precisamente manejar la sobrecarga del transformador de distribución asociado a distribución que tenemos en esa subestación. Tenemos un transformador que tiene una capacidad de 50 MVA que convierte voltaje de 138 a 13.8 para lo que alimenta prácticamente el 80% de todo Comayagüela, pero que en las épocas del verano, en Navidad, de final de año, en la Navidad, se nos sobrecarga considerablemente, pues decidimos instalar una subestación móvil para ayudar a manejar esto. La instalación de la móvil se llevó a cabo en el tiempo programado, así lo detalla el gerente de transmisión, Lucas Ramos, y con esto se ayudó a descongestionar los circuitos L228 y L291. La subestación móvil fue instalada en el tiempo que estaba previsto. Estamos llevando o manejando prácticamente dos circuitos de distribución, el L228 y L291, que son de los más cargados de ahí, de esa zona, y nos permite, de esta manera, pues garantizar que en lo que va a ser el mes de diciembre y todo el verano, el próximo año, no vamos a tener ningún problema de desconexión por sobrecarga en lo que es transformación de la subestación. Los circuitos favorecidos alimentan decenas de colonias de la salida hacia el norte y Olancho. El L228 alimenta parte del Arturo Quesada y toda esa zona hacia los laureles, el L291 alimenta prácticamente toda la gran parte de la salida de Olancho, y el Carrizal y toda esa zona. O sea, es una zona bastante poblada, con una densidad de población muy alta. No es industrial, no es comercial, pero sí es residencial para todas las personas que viven en esa zona. Julio Cruz, ingeniero de mantenimiento, declaró que el convertidor de voltaje ha funcionado en óptimas condiciones y que opera establemente. Ha tenido un comportamiento bastante aceptable, no ha dado ningún problema. De hecho, tiene todos los dos circuitos instalados actualmente y la carga está bastante estable en ese aspecto. El personal técnico trabaja constantemente para dar respuesta inmediata a los clientes con los mantenimientos preventivos, correctivos y de emergencia. Esto para garantizar la continuidad del servicio eléctrico en todo el país. En cámara, Elvis Zambrano. Para Potencia Informativa, les informó Katy Romero. Hace unos días, la ENE entregó un proyecto de electrificación en una comunidad de Zambrano, al norte del Distrito Central. Los habitantes de este fresco lugar ya disfrutan de los cambios que se experimentan con la llegada de la luz. Carmen Puerto nos muestra. Más de un centenar de pobladores del sector Las Limas en la comunidad de Zambrano, al norte del Distrito Central, ya reciben los beneficios que brinda la energía eléctrica. La tranquilidad y el silencio que por años reinó en esta pequeña comunidad, rodeada de frondosos y verdes pinares, ahora será interrumpida por el ruido de las licuadoras, televisores o equipos de sonido que usarán los vecinos cuando se conecten al servicio. Hace unos días, los habitantes de Las Limas recibieron con júbilo el proyecto de energía eléctrica que les entregó la ENE a través del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico, FOSODE. A juicio de los pobladores de Las Limas, gracias al esfuerzo de los vecinos y la buena disposición de las autoridades de la ENE, la comunidad ya cuenta con la luz, un servicio vital para mejorar la calidad de vida. El esfuerzo de la comunidad fue grande, más de los beneficiarios que estuvieron trabajando con nosotros de cerca siempre, siempre. Entonces, recordemos que la energía ya no es un lujo, es una necesidad básica y felices, es un gran logro para nosotros. María Ramírez, residente en Zambrano, quien también puso su granito de arena para que estos moradores de Las Limas dejaran atrás las candelas, dice estar satisfecha, ya que estos tendrán una vida mejor con el suministro eléctrico. La mejor calidad de vida, porque ya cambian muchas cosas, ¿verdad? Cuando ya hay una energía, ya cambia la calidad de vida de la persona. ¿Muchos beneficios? Hay muchos beneficios, hay muchos beneficios. Dejan las candelas, dejan muchas cosas que antes tenía. Algunos lugareños ya habían perdido las esperanzas de haber electrificado su caserío. Gabriel Cruz, vecino del sector, recuerda las pláticas que tenía con sus amigos, quienes manifestaban que se morirían sin ver la luz. Me dijo un amigo vecino de aquí, creo que nos vamos a morir y la energía nunca va a llegar. Y hoy ya disfrutan ellos de bendición, ¿verdad? Los vecinos agradecieron a quienes hicieron posible que llegara la luz al vecindario, ya que antes era difícil caminar de noche por las oscuras calles. Siento satisfecha, básicamente, con Dios y con todos los que nos ayudaron. Oscuras esta gente acá, entonces antes era un poquito complicado para ellos, ellos que hay estudiantes acá, señores de la tercera edad, gente mayor, niños, entonces, complicado, era complicado, pero ya gracias a Dios se vira la luz. La inversión de este proyecto asciende alrededor de un millón de lempiras, los que fueron aportados en un 68% por la NE y el 32% por los habitantes de la comunidad. En cámara, Elvis Zambrano, Carmen Puerto, Potencia Informativa. Los invitamos a ver la repetición de nuestros programas a través de la página web www.ne.hn o también se puede suscribir en nuestro canal en YouTube, donde aparecemos como NTV. Y si usted quiere informarse a diario de lo que pasa en la NE, lo puede hacer a través de las redes sociales como Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Facebook, oficial-n en Instagram y arroba-ne-hn oficial en Twitter. Ya volvemos. No nos cambie, en breves instantes estaremos de regreso con su programa Potencia Informativa. Esto que te voy a contar, no tiene ninguna ciencia, pero si lo haces, tienes una gran recompensa. Es tan fácil como contar, un, dos, tres, sesión, la cual. Es cuestión de sumar y restar, y todo lo que enciendas comienza a apagar. Entre más apagas, menos pagas. Entre más apagas, menos pagas. Vamos, solo es cuestión de ponerlo en acción. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya estamos de vuelta en su programa Potencia Informativa. El programa presidencial Honduras Brilla continúa recuperando los espacios públicos y fortaleciendo la seguridad ciudadana en muchas colonias de la ciudad capital. La calle principal del sector de Los Pinos es otra de las zonas beneficiadas con la moderna iluminación que el gobierno de la república lleva a cabo a través de la NE. Carmen Puerto cubrió el reemplazo de las luminarias y nos trae las impresiones de los vecinos del lugar. Veamos. Completamente a oscuras, permanecía la calle principal de la colonia Los Pinos, por donde a diario circulan centenares de vecinos, debido a que las lámparas del alumbrado público estaban dañadas. Según relataron algunos de los residentes, ellos sentían temor por la falta de iluminación, ya que desde horas muy tempranas la gente sale a trabajar y muchos jóvenes estudian en la jornada nocturna y corrían el riesgo de sufrir una caída. Nosotros hemos sufrido con esta oscuridad, la gente que trabaja, los niños que vienen de las escuelas, que salen los alumnos de la nocturna, aquí es miedo. Como padres de familia, nosotros hemos venido a encontrar nuestros hijos, aunque sea con un poco de mano, para poder ver que no nos vayamos a caer. La falta de iluminación era aprovechada por delincuentes para cometer asaltos. Los lugareños cuentan que para salir de sus viviendas se ayudaban de cualquier medio que les brindara claridad y así divisar de lejos el peligro. La luz, la luna nos alumbra por la noche las estrellas, o a veces los carros también que pasan, las motos que pasan también un poquito nos alumbran para poder caminar y ver dónde nos vamos a parar. La delincuencia se ha aprovechado también, asaltando a la gente. Ahora, todo eso ya quedó atrás, pues hace unos días varias cuadrillas de la Unidad de Alumbrado Público de la NE instalaron lámparas LED en toda la calle principal de este populoso sector. La curiosidad de la gente no se hizo esperar. Niños, jóvenes y adultos salieron a la calle y buscaron el mejor lugar para acomodarse y ver de cerca el trabajo que realizaban los técnicos. Los negocios se benefician, ya que con el mejoramiento del alumbrado, los propietarios de estos podrán extender el horario de atención a los clientes. Las ventesitas también van a cerrar tarde los negocios, también tarde ya con la luz. De esa manera nosotros estamos muy alegres. Vecinos de Los Pinos expresaron que con el programa Honduras Brilla, que impulsa el gobierno de la República a través de la NE, mejora la vida de sus habitantes. Y gracias al gobierno, pues ha traído ese proyecto Honduras Brilla. Podemos salir de noche relajados, sentirnos contentos, ¿verdad? Felices, llenos de alegría, que se nos mire en la comunidad de que tenemos una mejor vida. Ya no vamos a existir la oscuridad, sino que ahora vamos a tener la luz que brilla en Los Pinos y en las otras colonias también. Le damos muchas, muchas gracias a este proyecto Honduras Brilla. Honduras Brilla continúa iluminando las calles de los barrios y colonias de la capital y ahora más de 5.000 personas que habitan y transitan por esta vía lo hacen con más confianza y seguridad. En cámara, Elvis Zambrano, Carmen Puerto, Potencia Informativa. Hemos llegado al final de su programa Potencia Informativa. Los invitamos la siguiente semana a sintonizarnos. Así es, no se pierda nuestra siguiente edición. Para nosotros es importante que usted se informe a través de nuestro noticiero. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!